Soy Bluey y vuelo a trasero de Mono. Soy Bluey y vuelo a trasero de Mono. Bien, podemos estar de acuerdo en eso. ¡Hora de mi paseo matutino! Me gusta caminar muy lejos. Y me gusta caminar así, como los chicos de las Olimpiadas. ¡Hola, Wendy! ¿Sabes que me gusta golpear mi trasero así? ¿Por qué no me imitaste? ¿Por qué no me imitaste? ¡Deja de imitarme! Oye, papá, ¡alto! Es un pájaro. Pero está en el suelo. Es un pequeño loro. ¿Está bien? No, parece estar herido. ¿Y qué hacemos? Vamos a ayudarlo. Aquí, ven aquí. ¡Oh! ¡Me mordió! No te duele, Bandit. Está asustado. Bluey, ve rápido por una caja y una toalla para hacerle una pequeña cama. Ok. Ah, ¿pero cuál? ¿El reloj o el desierto? Apresúrate, Bluey. El desierto. Ven aquí. ¡Oh, con cuidado! Es muy ligero, como una pluma. Ahí está, amiguito. Cálido y cómodo. ¿Ahora qué hacemos? Iremos al veterinario. ¿Las aves pueden manejar autos? No. Ellos vuelan. ¿Y si el cinturón no le queda? No te preocupes. Sé exactamente qué hacer.